Buenas tardes y gracias por estar en otra edición de Tell Me Your Story. Cuéntame tu historia, donde tengo la oportunidad de entrevistar a artistas con mucho talento y ahora estoy muy contento y muy emocionado porque tengo a un joven que no tengo mucho tiempo de conocerlo, yo diría como un año y medio, dos años, y me ha impresionado. Tiene una calidad musical muy, muy alta y estoy muy contento que esté ahora conmigo aquí en el Estudio 72, Puerto Vallarta. Luis Alberto Ortega nació en Puerto Vallarta el 30 de abril de 1990. Su educación musical comienza a la edad de 12 años. Ha participado en varios proyectos con músicos como Luis Jiménez, David Aguilar, Alejandro Arriola, Alex Otaola, Zoe Campos, Diego Mondragón. Géneros en los que se desenvuelve incluye la trova, el jazz, bossa nova, funk, rock, reggae, boleros, salsa, bachata y muchos más. Sus maestros han sido los siguientes. Antonio Huerta, Emanuel de la Rosa, Daniel López, Héctor Infanzón, Roy Rubio, Alejandro y Viñoli. Foros en que ha tocado son Sapo Cancionero, Rojo Café, El Gato Negro, Exclamación, Teatro Diana, Hard Rock Café, Jazz Foundation, entre otros muchos más. Los pibes allá en la esquina, están como dibujados, no les pagan sus pecados, no les doy por religión. Los pibes allá en la esquina, esperan la tardecita, se van para la placita, beben y fuman un poco, después tocan el cajón, porque piensan que en el cielo está el amor, que no le diste voz. Como que no, míralo, míralo, los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas, de su niño corazón. Y llega otro nuevo año ahí, que se tome a la espera, de que se haga verdadera, su locura y su ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mal. Música 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 No puedo cantar, no quiero, hacia Cristo de Madero. Música 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 Así es que naciste aquí en Puerto Vallarta Eres, eres, este, aquí les dicen patas alada Soy patas alada, así es ¿Qué quiere decir eso exactamente? Eh, no lo sé Realmente es por los pies descalzos El mar, la playa Ah, ok, ok, ok Porque escucho eso y realmente no le he preguntado A alguien en concreto ¿Qué quiere decir eso? Patas aladas, pies descalzos Ya, pues, prácticamente Un vallartense nato Qué chido Así es Muy bien, miren todos aquí Este es una persona de Puerto Vallarta Originario Originario de Puerto Vallarta, así es ¿Tus papás de dónde son? Mis padres también, son patas alada Mi padre biológico Es de un rancho Que se llama Agua Caliente Sí También músico Actualmente vive en los Estados Unidos Mi madre Hoy es su cumpleaños Mis cumpleaños madre Ah, es su cumpleaños Hoy es su cumpleaños Dile a la cámara Dile Un abrazo ¿Cómo se llama tu alma? Margarita Margarita Prácticamente es mi guerrera La que me ha impulsado Y me ha ayudado a lograrlo todo Siempre Hasta la fecha No me ha soltado Muchas felicidades señora Al ratito a ver si le vamos y le tocamos la serenata ¿Qué te parece? Estaría genial Sí Bueno Bueno y mi madre también es de acá Y mis... Pues prácticamente de acá son mis raíces Ok Pero siempre he sido un callejero y he pasado por bastantes ciudades de la república Haciendo, haciendo música Ahorita me cuentas más de eso Sembrando terror Sembrando terror Oye, hermanos y hermanas Sí, soy el menor El menor de tres, tres hermanos Y hermana mayor No digo su edad porque obviamente es una dama Sí, es sagrado lo de las mujeres y su edad Mi hermano es como mi segundo papá Mi hermano mayor, Rafael ¿Qué edad tiene? Él tiene 38 años si mal no recuerdo por ahí ¿Te llevan unos 7 años? 8 años Creo que tiene 35 Lleva como 4 Ya le estoy mandando a la tumba O sea, tú tienes 31 31, yo tengo 31 Este año cumplo 32 ¿Y eres el único músico aparte de tu papá? ¿O tus hermanos también? Mi hermano toca bastante bien Pero él sí optó por otra carrera Su carrera Es banquero Y pues yo fui el valiente Un trabajo seguro Sí, sí, sí Algo donde la pandemia no pega Sí, sí, pues qué bien Este, ya sabes este Cuando necesito un préstamo Ahí te echo una llamadita Y le hablamos al carnal Sí, sí, sí Es mi banco personal No lo quería decir Ah, bueno Bueno, oye, entonces ¿Cuándo aprendiste a tocar la guitarra? O platícanos ¿Cuándo empezó esa curiosidad sobre la música? Tengo un primo que actualmente está en Valencia Que siempre en reuniones Valencia, España En España, sí Ah, bien Él estudia teología Tenía guitarra Mi tío, el carpintero Su padre Y mi familia son muy vivos Muy vivos Muy alegres Gente muy alegre Siempre tocaba en las reuniones O llevaba serenatas O en el coro de la iglesia Sí Él siempre estaba activo con su guitarra Y yo tenía la inquietud de aprender Un buen día me la prestó Para mí fue ¿A qué edad fue esto? Como tenía como 12 años 11, 12 años Ok, pequeño Y me prestó su guitarra Fue un sueño Tuve contacto con su guitarra Yo iba a casa de mi abuela Y había una guitarra de mi padre Pero obvio Pues no me permitían tocarla Porque era la guitarra de mi padre Que dejó en casa de mi abuela No tenía contacto con su instrumento Y mi primo me prestó una Y yo empecé con cancioneros De guitarra fácil Porque también no tenía acceso a internet Mi familia era muy tradicional Vaya Y ahí me fui descargando Qué bien Qué bien Y entonces solito empezaste con el cancionero Tú empezaste a sacar los acordes Sí, sí Viendo las pisadas de los dedos Todo eso Así Sí, así fue Autodidacta Como autodidacta, sí Así fue como empecé Con mi educación musical Después con los amigos Realmente la curiosidad que despertó en mí fue Abrió mi mundo O sea, permite preguntarte En las familias mexicanas Es muy común que hay fiestas Y sacan la guitarra Y empiezan a cantar Y ese tipo de guateque ¿Hacían eso en tu caso? Sí, es justo lo que Y eso es lo que hoy Escuchabas y te daba esa inquietud De oye, yo quiero también tocar la guitarra Y cantar Y amenizar las fiestas ¿Ese fue? Había mucho que expresar en mi persona Que por lo tradicional de mi familia Mi abuela, que paz descanse Era muy rígida Y no se permitía ciertas cosas en la familia Como llorar O expresarse Y había mucho que decirle al mundo O sea, había mucho Y de ahí De ahí quise agarrarme Como una balsa Una guitarra O sea, en tu casa Era una La abuela era la Sí, la matriarca Sí, exacto ¿No había papá en la casa? No, 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 no Mi padre Un muy buen hombre Decidió un día Como todos Buscar el sueño americano Y incursionar ¿A qué edad? Yo, pues prácticamente no lo conocí Lo conocí Sí, es una historia bastante ¿Ese fue tu padrastro o tu padre biológico? Es mi padre biológico Biológico ¿Por qué me dijiste algo de tu padrastro? Sí Tengo Tengo un padrastro Que es una excelente persona Para no confundir Primero se va tu padre A buscar el sueño americano Exacto No lo conociste muy bien Y viviste En auspicios de la abuela y la mamá Mi abuela y mi madre Una casa matriarcal Sí, matriarcal Totalmente Donde no se podía llorar No se puede llorar Sí, no se puede llorar Ni ser débil Vaya Entonces había Escasez de expresión De los niños, ¿no? Sí, sí Una especie de represión Aunque fui Fue una infancia muy feliz Gracias a mis hermanos Con los que Compartí todo Vaya, vaya Comparto Hasta la fecha Pero más bien juegos Y peleos Y no tanto emocional Cuida Curiosamente La parte emocional La compartía con mi hermana Ajá Y la parte del juego Y la complicidad Con mi hermano Ok O sea, estuvo muy balanceada Afecto Jamás faltó Mi madre Compensaba todo lo demás Todo lo demás Carencias Nunca hubo realmente Solo la ausencia de un padre Una ausencia Ok ¿Esto te afectó? Eh, bastante Bastante En la infancia Más que nada en la infancia Porque no, no comprendes ¿No? La, la La edad Eh Tu madurez No te permite Discernir ciertas cosas Ciertas carencias Sí Y Bueno Creces Y te das cuenta Que las relaciones humanas Son complicadas Sí Y me imagino Que tú veías Otros Niños Que veías Que sí tenían papá Sí Y o la escuela Día el papá En la escuela Eso, eso odiaba ese día Ese era uno de los días En los que quería desaparecer Y pedía seguro contra fraudes Antes de soplarle a las velitas ¿No? Del pastel Sí, me imagino Sí, sí Eh Sí Fue, fue complicado Emocionalmente complicado Y allí en la música Las respuestas Encontraste de refugio Exacto En la música Y poder expresar tus emociones Por suerte Por suerte Por suerte En el ambiente matriarcal Fue Pues como me reprimían tanto No tuve tiempo de descarrearme Y me, me descargué ya grande Ahora, antes que lleguemos ahí Ya grande Mer, ¿sabes qué? Me recuerda un poco de la película de Coco ¿Te acuerdas? Oh, sí ¿Sí la viste? Sí, sí, sí Donde, donde la, la abuela, este, no quería que, este, hubiera mucha expresión musical En este caso, mi abuela cantaba Ok A mi abuela le gustaba cantar cuando cocinaba Ok Tenía un sazón increíble Y, y de, de ahí, o sea, todo, todo te llevaba Mi abuelo era músico Era mariachi, músico de mariachi, violinista Tengo muy pocos recuerdos de él E incluso un buen amigo Ajá Me regaló un violín recientemente Sí, ¿quién será? Ah, maestro Diego Sí, y, y de ahí, de ahí, de todo, de todo el conjunto Primos que cantan, primos que tocan Ah, y entonces tu abuelita permitía lo de poder tocar guitarra Y estar en eso Sí, eso sí, pero ciertas, ciertas cosas no ¿Cómo? Como, como ser débil Ah, ok, ok No, yo, yo me refería a lo musical, sí De ser solo ciertos géneros de música que permitía que Eso era, eso era libre Sí, aunque, que bien Entonces, eh, me cuentas que tuviste un padrastro Tengo, tengo Tienes, ¿él cuándo entró en la familia? Él ya entró mucho después ¿Qué edad tienes? Como a los catorce, trece, trece años, trece años más o menos Justo a tiempo ¿Y lo aceptaste? Me fue complicado al principio Pero, muy buen hombre Es un hombre de otro nivel ¿Tienes buena relación con él? Sí, 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 lo quiero mucho, lo estimo muchísimo ¿Y con tu padre biológico todavía tienes relación? Sí, 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 sí Pues, yo soy de las pocas personas afortunadas en tener varios padres Vaya Uno biológico que quiero y que me quiere Y un padrastro que, que no lo quiero decir padrastro porque suena fuerte, suena hasta feo Sí Otro papá, tengo dos papás Oye, pues mira, qué bonito que lo que ocurrió Que aunque de muy temprana edad tu papá decide buscar el sueño americano Que entendemos porque aquí en México muchas veces es muy difícil llevar una familia adelante Sí, claro Pero luego mira, llega otro papá y ahora tienes hasta dos Sí ¿No? Qué bien, te fue, te fue como un blog Me ha ido bien Qué bueno Excelente, ahora vamos a hablar de los doce años A partir de los doce años empiezas a interesarte por la música, los libros cancioneros que me acuerdo Ahí, ahí empezaste Sí ¿Sí? Justo, justo ahí, ahí comienza, comienza la historia de Luis Ahora, ¿qué surge después que ya empiezas a cantar, a poder tocar dos, tres cancioncitas? ¿Qué pasa? Después sigue la, 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 la etapa de la secundaria, ¿no? Difícil, estaba en la técnica tres O ETI tres, como dicen Y, y veía que había unos amigos que ahí que, que tocaban, que cantaban Yo ya tocaba algo, este, nunca canté, o sea, no cantaba, tenía esa parte bloqueada aún Nada más tocaba Tocaba, pero no me unía a los que ya tocaba Hasta, hasta entrando a la prepa, yo en ese tiempo estudiaba y seguía practicando, ¿no? Sí Llegando a la prepa fue el despertar, eh, creé mi primera banda con mis, mis amigos ¿Qué tipo de música? Tocábamos rock, tocábamos rock pesado, ACDC O sea, ya te evolucionaste a la guitarra eléctrica Pasé a la guitarra eléctrica, sí, mi primer guitarra en forma Bueno, no, fue mal de mí decir evolucionar, porque me, me matarían muchos de la guitarra acústica Nada más te fuiste a diferente, otro camino Sí, le, le, le metí un poco de, de, de evolución De volumen De volumen De volumen Los decibeles Los decibeles Tenías el pelo largo y te metiste Sí, alguna vez me lo, me dejé, me dejé el cabello largo El tatuaje y empecé, ¿no? Y esa Y empezaste con la mota también Ay, Dios mío, qué etapa, qué etapa tan complicada Este, no hablemos de cosas tan tristes Todos pasamos por eso Sí, son etapas que, por las que no deberías pasar Pero cuando hay cierta falta de información Sí Ocurre Ocurre, y luego, con quien te juntas Sí, los buenos, malos amigos Los buenos, malos amigos Y, ok, formas tu banda de rock ¿En la escuela fuiste un buen estudiante o acabaste la secundaria? En la escuela, en la, sí, sí, sí En la escuela era un muy buen estudiante De hecho Qué bueno Fue en tercero cuando empecé con lo de la música Y con mi novia Que, que empecé a demeritar Ya, ya me empecé a ser rebelde Porque siempre fui un alumno de diez, ¿no? De diez Estudiaba en, con, en la carrera de contabilidad Estaba estudiando contabilidad Sí Y siempre fui de Eso fue la prepa ya En la secundaria De la escuela técnica Y siempre fui de diez Siempre fui de diez Excelente En tercero, curiosamente, matemáticas y contabilidad Era lo único que sacaba diez Porque era lo que realmente me gustaba Y todo lo demás lo veía como, ah Si, si va bien, bueno Y si no, no Son materias del tronco común que no me interesa Sí Siempre fui así Discernía Y, y también me la pinteaba Salía Me volaba la barda Y me iba con mis amigos Mi madre me cachó dos, tres veces Y me fue muy mal Pero, esa es otra historia Sí Pero sí, era buena alumno Era buena alumno Qué bien, qué bien Ahora, este Después de crear este grupo rockero ¿Qué pasa en tu vida musical? Fue un desorden ya Ahí, ahí fue donde empezó el El, el episodio del alcohol De las drogas El, el salirme, ¿no? Del, del camino, del camino correcto Para irme a la indisciplina Que lo disfruté bastante, la verdad ¿Y qué fue que, cómo caíste en eso? Y, desamores juveniles Aunados a la falta de diálogo La, el aparente incomprensión de los padres Que vivieron en otra época Era lo mismo, pero diferente época Y, y el fácil acceso a todo O sea, a todo lo que es Estupefacientes, alcohol Pues es, realmente fue eso La fiesta, te llevo ahí O sea, el Como pasamos muchos jóvenes, ¿no? Este, no todos, obviamente Pero, este, las fases donde Como dices, hay a veces Falta de comprensión de los padres O, o amores que dijiste Que, eh, surgen y, y no Este, bueno Uno se, se desanima, ¿no? Y, y, este, pasa por, por secuelas De, depresión a veces Y los amigos a veces La música, las drogas Es como un refugio, ¿no? Y también una manera de Muchas veces De, de anestesiar, ¿no? Los, los sentimientos, ¿no? Sí, es, es, justo Es una válvula de escape Mi, mi, mi Evolución musical Mi crecimiento Mi desarrollo musical Siempre fue Con bases A, a lo que me pasaba, ¿no? La, en una etapa En el rock Cuando estuve con ciertos amigos Y era el La convivencia La convivencia Sí, más que nada eso Después pasas a ser el, el, el malo, ¿no? De tu, de tu Tu círculo Y cambias de círculo De círculo social, ¿no? Para ciertos amigos Eh, Uriel Si, espero vea esta entrevista Una vez ¿Quién es? Lo encubrí Un amigo Toca batería Ahora creo que anda más descargado que yo Este Es baterista Le va bastante bien Tiene algunos otros proyectos En una ocasión En mi estuche Guardó su marihuana Y su madre la vio Y fue, no, pues fue Beto, ¿no? Alberto, Beto Sí Sí me dicen ciertos amigos Sí Fue él, ¿no? Y bueno, está bien No estuve Para defenderme Pero va Entonces, tú eras el que Decían Las mamás No te juntes con Beto Yo buscando refugio Yo buscando refugio En el amigo Y realmente Te conviertes en el El salvador Te le salió la bala por la culata El tiro por la culata El tiro por la culata Bueno Antes que Que Nos veamos en esa dirección Bueno ¿Qué es lo que te trajo musicalmente? Este Desarrollaste Tu habilidad musical A otra altura Porque muchas veces también Aunque uno Se vaya por un camino De ese tipo La musicalidad Puede seguir creciendo No sé qué pasó contigo Tu percepción cambia Porque estás en En otro mood En otra modalidad Otro mundo Sí Tu percepción cambia Absolutamente Sí Sí te trae Sí te trae Nuevos sonidos Nuevos Sabores de la música Disfrutas la música diferente Sí Pero cuando llegas a un grado De conciencia Distinta Quieres algo distinto Y ahí cambia Cambia el No quiero esto Y quiero llevar mi música A otro nivel Crece el sentimiento De De responsabilidad Hablando del instrumento Porque siempre he sido Un poco irresponsable Y Incursioné la trova Empecé a componer Empecé a A querer Evolucionar Mi manera De De expresarme Con el instrumento Y Y tomé Me fui deshaciendo De pedales De guitarra eléctrica Prescindí De sus servicios Y Y comencé Con la guitarra acústica Para irme a lugares Donde pudiese estar solo Y componer Curiosamente Que Que En la época De la prepa Fue Fue Esto Llegaba Llegué a tocar en Roxy's En el Hard Rock Café Y éramos los mocosos Que tocaban en lugares Para adultos De De hecho Diecisiete Dieciséis Diecisiete Quince De los quince en adelante Fue esa etapa Fíjate Del Roxy Este Ese es una Todavía existe Sí Aún Aún existe Es una leyenda Ese lugar Yo me acuerdo Cuando primero Vine a Vallarta Como en el Ochenta y tantos Este Y escuché una Varias bandas Ahí me subía Al escenario Tenía mi violín Porque yo siempre Cargo con mi violín Y me acuerdo Haber tocado ahí Este Con unos rockeros Pero a los que Describe tantito El Roxy Para los que estén Escuchando El Roxy Es un lugar genial Donde se va a escuchar Realmente buen rock Buen rock Sí Ahí Este Pues Por ahí desfilan Muchos buenos músicos Ahí he estado Este Cuate la vaca De Rostros Ocultos El vocalista De Rostros Ocultos Que ahora no me viene a la mente Cómo se llama Pero está seguido ahí ya Está Alex Martínez Un baterista Muy amigo mío Que me tatuó De hecho Es un buen Buen camarada Este Hay muy Muy buenos músicos Han pasado por ese lugar Actualmente si quieres Realmente sentir Lo que es la esencia De rock Boy Artense Por ahí tienes que pasar Oye que pues habla mucho De ti que a los 17 años Ya estabas tocando ahí En el Bebotero Qué chingón Sí Sí O sea Por Por muchos Muchos escenarios De ese tipo Pasé A corta A corta edad Sí Y después viene El querer girarle El querer girarle Mi novia Mucho tiene que ver Mi novia En ese tiempo Que ella Su hermana Sus hermanas Iban al blanco y negro Que era un lugar Donde se tocaba trova Yo desconocía del tema Desconocía del tema Y empecé a escuchar Pues A Silvio A Serrat A los A los exponentes A los exponentes De la trova Me gusta Pablo Milanés Milanés Sí Me gusta mucho ¿Por qué no Expresarme de esta manera? Y empecé a escribir Porque todas mis letras No tenían nada que ver Todo lo que escribía Porque en una de mis bandas Este Componíamos De hecho por ahí Andan los Black Hardis Aún sonando Tocando Sí ¿Los qué? Black Hardis ¿Fue un grupo? Es un grupo Que actualmente Está por ahí Que tú eras Integrante Sí Fue fundador Cofundador De Antes de que se llamase Black Hardis Nos llamábamos Adicción 69 El nombre El nombre muy peculiar Lo puso el dueño De un bar Porque nuestro Nombre De la banda No era tan Alusivo para el cartel Así que nos cambió El nombre ese día Oye ¿No lo pusiste en tu bio? Sí Bueno Es importante Muchas cosas Bueno Pero ya lo La inexperiencia No hay problema Bueno en fin Incursioné Le di el twist A eso Por la curiosidad De saber más De Silvio Milanes De Fernando Delgadillo Entonces te hiciste Cambio la guitarra eléctrica Por una acústica Por una acústica Sí Ahora Por tiempo Este Que Que nos permite Este programa ¿Dónde estás hoy? Platícanos Bueno ¿Cuándo Cuando saliste De esa etapa? Allá Tomar la música Un poquito más En serio Y platícanos ¿Dónde estás hoy? Y aparte de eso ¿Qué es lo que Quieres lograr Con tu Este Pues tu habilidad musical ¿Dónde quieres llegar? ¿A dónde te ves tú En un futuro? Bueno Eh Por partes Realmente Ahora Estoy Militando Con En Son Mondragón Son Mondragón ¿Qué es eso De Son Mondragón? Estamos haciendo Música Consciente Inconscientemente Muy consciente Con Músicos Bastante Bastante Hábiles Bastante Talentosos Pues son Pues estamos tocando Son Bolero Salsa Música Alegre Música De fiesta Explotando Explotando Explorando Sonidos Sabores El folclor Del folclor latino Que llevamos en la sangre Sí Y ¿Dónde me veo? ¿Dónde me veo? Ahora Eh Lo que sigue es Dar a conocer Mis temas Mis canciones Mi música Registrarla Primero que nada Mis creaciones Eh ¿Cuántas has escrito? Llevo bastante Ya perdí la cuenta Buenas Como para un disco Me alcanza Nada más Muy bien No pues eso es Solo para un disco Eso es mucho Eso es decir mucho Pero Pero si he hecho ¿Nos vas a interpretar hoy Algo original? Eh No El día de hoy no Pero vamos Lo voy a compartir Próximamente Porque si me gustaría Buscar este Los derechos ¿No? Primero que nada El copyright Y todo eso Porque Ya he tenido experiencias Con Con esos temas Y No quiero No quiero Bueno pues este Me encantaría Que Que te dieras El valor De De Y el permiso De De Escribir Y presentar Algo Próximamente Si claro Ahora quiero decirle A esa audiencia Que Que este Luis tiene una voz Muy muy bonita Este Para mi que Has tenido maestro Porque Tienes una voz Muy refinada ¿Has Tenido maestros De canto O Nunca Tu solito Has desarrollado Esa voz Lo he Lo he Lo he desarrollado Realmente De lo que De los maestros Que he tenido Han sido Del instrumento De armonía Y tu También Solo Por quien Te basas Quien Te Guía O O tu Has visto Cantantes Y Así me gusta Cantar O imitar O Procuro Procuro No escucharlos Lo suficiente Para no caer En la imitación Muy bien Siempre he ido En busca Del sonido Propio Siempre es algo Que he recalcado Y trato De no No caer En la imitación Muy bien Es algo Que No escucho Mucho De 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 Todo De De Alguien Para no caer En eso En esos vicios De que si tocas Como Wes Montgomery Es porque escuchas Mucho Wes Montgomery O No te han dicho Algún día Que una vez Oye Luis Cantas Como esta persona O tienes la voz Como esta persona En una ocasión Interpreté un tema De Silvio Y me comentaron Oye que bonito Que buena interpretación Silvio canta así Y dejé de tocar Silvio Porque Si Caes en Oye si es cierto Creo que Estoy Estoy imitando Estoy haciendo Ciertos fraseos Como lo haría él Pero no Trato de no No buscar Imitar Pues te felicito Por Por hacer Ese cambio Porque si Este Puede caer uno En ese tipo De cajón Si Si Muy bien Es una línea Muy delgada Y peligrosa Exacto Exacto Ahora otra cosa Que te iba a preguntar Ahora trajiste La guitarra Eléctrica Pero también Un ukulele Si También cantas Con ukulele El ukulele Para mí es Un instrumento Un juguete Un juguetote Para un músico Un instrumento real Que Que lo puedes transportar Para todos lados Y Y te ayuda Yo Yo en lo particular Lo importante Lo Lo empecé a estudiar Porque Tocaba en la calle Con unos amigos O sea Hacíamos en Es una fuente de trabajo Un ingreso Y tocábamos Tocábamos En la calle Alexe Barroso Un excelente trompetista Cubano Aaron Hernández Eduardo Tlalapa Donde quiera que estés amigo Y un servidor Tocábamos En los restaurantitos Hasta en el autobús Quería preguntarte De eso ¿Cuánto tiempo Te aventaste Tocando en el autobús? El autobús Siempre fue Un medio Una fuente De ingresos Eh Para reforzar La falta De ingresos O sea La carencia Del músico Eh Cuando no tienes Como esos contactos O O no quieres ser robado Por alguien que cobra Por ti Que te trae A vuelta y vuelta Para que te pague Los caimanes Sí Los caimanes Esos Esos tipos Ese mal innecesario ¿Verdad? ¿Verdad? Y hay muchos por ahí Sí, sí, sí Pero Ahora Una pregunta Curiosa Este Cuando uno Se sube al camión Eh Puede ser lucrativo ¿No? Sí O cuánto Vamos a decir ¿Cuánto sacaba ese promedio? Sí, no Pues En un día En un buen día A veces Es como Bueno En un buen día En una jornada Yo no Procuraba no estar Mucho tiempo ahí Porque La verdad Si me daba un poco De vergüenza Sí Uy Cierto Te pegaba en cierto Ego inexistente Que Que a veces tienes ¿No? Y decías Y si me encuentro Alguien que conozco Alguien que me conoce Te ponía el sombrero Y O O O O puedo perder Puedo perder Credibilidad ¿No? ¿Con qué cara voy Y cobro en este lugar Bien Cuando vengo acá Y regalo mi trabajo Eh Para mí es solo exponer Pero Pero nada más Por curiosidad ¿Cuánto sacaba? Como mil pesos Mil quinientos ¿Y en cuántas horas? No Como unas dos horas No le imprimía Mucho tiempo No, realmente no Oye Pero no está mal Pues no Realmente no Pero Porque a veces Mira Yo soy de los que Yo siempre doy Tip Propina A cualquier músico Estoy en la playa Estoy en un restaurante Estoy donde quiera que esté Yo siempre aporto Al músico Porque yo sé que La vida del músico No es fácil ¿No? Y Pero los trovadores Que Que muchas veces Este Están en el sol Están acarriendo Sus Sus instrumentos Este Como se Se la rifan ¿No? Y Este Y estar Subirte En el camión Pues no es nada fácil Tampoco ¿No? Más que nada El tedio De que no eres invitado ¿No? Nunca fuiste invitado Eh El A veces el conductor No te permite ¿No? No te permite abordar Te dice No, joven Se acaba de bajar uno O simplemente Te cierran la puerta Porque pasa No importa No les importa Su calidad Ellos quieren Su paz mental Exacto Y auditiva Porque tampoco Te conocen Y ya después Los mismos Conductores Te van ubicando Y Ey súbete Ey güero Güero no sé dónde Pero súbete Y empiezas a tomarle Cierto amor A la práctica ¿No? Oye Este Tenemos un mutuo Compañero Que parece que Lo reclutaste Para los camiones A nuestro querido Aarón 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 De hecho no Aarón Tocaba Tocaba ya En los camiones Esa era su fuente De trabajo Él tocaba Con un ukulele Y Lo comencé A inducir Tú lo descubriste Ahí O eran rivales No, no, no Nunca Nunca ha habido Como que Rivalidad En ese asunto No me refiero Nada más Sí, sí, sí A ver quién llega Al camión primero Sí, ¿no? Sí hay Sí hay Sí hay de eso Sí hay un tanto de eso En toda la república ¿No? De que Se pelean por el autobús Siempre Él Compartía Su alegría Y él Es un músico Muy alegre Muy Muy barato ¿Y cuánto tiempo Incursaste En En La vía pública? Siempre Siempre Que me hace falta Para algo ¿Todavía te subes? Claro Claro Lo haré Y lo seguiré haciendo Hasta el día que muera Fíjate Eso Una historia pequeñita Estuve viviendo En París Un tiempo Tengo una novia allá Y este Ya sabes Yo A todos lugares Me llevo mi violín Y ella vivía En una estación De lo más lejos De la ciudad Y todos los días La acompañaba Para que ella Se fuera a su trabajo Yo la acompañaba Al metro Y ella se bajaba En su estación Y Y ahí donde se subían En esa estación Siempre se subían Dos Tres Eran tres Latinos Que les veía Con sus guitarras Y Y ahí en En Francia Luego luego Notas que Uno no es francés ¿No? Y ellos eran Obviamente latinos Porque parecían latinos Morenitos Entonces siempre Yo los saludaba Ni hablaba con ellos Nada más los saludaban Y este En una de esas Que veo que Nada más había dos Y en esa ocasión Me Me les acerqué Y Y este Ni sabía si hablaban Español o no Son latinos Sí ¿De dónde son? Ah Eran de Sudamérica Y este Les digo Oye el compañero ¿Qué pasó? Dice No Se enfermó Y se me ocurrió Decirle a mí Pues yo soy músico Este No necesitan Un Este Otro compañero Dice Sí ¿Qué tocas? Dice Pues toco Ahí más o menos El violín Dice Pues ¿Por qué no Vienes con nosotros? Y este El siguiente día Me llevó mi violín Y nos fuimos Dejamos Dejamos a mi novia De su trabajo Y ellos Y nosotros Nos fuimos A tocar Al Al Que le dice De Latin Quarter Es donde están Las universidades Y todo eso Y este Estuvimos Yo creo que Tocando como Una hora Así en las calles Y me acuerdo Que sacamos Como unos Casi 300 Franc Que es La moneda Este Francesa Y yo no me acordaba Exactamente Lo del valor Al dólar Pero Pero era un dineral Aparentemente Y dije Este Oye esto no está mal Este Porque allá Ni tenía trabajo Te estoy hablando De hace muchos años Sí Pero digo No tienen Nada de De malo Eso De estar tocando En las calles Y en los camiones Y pues te felicito Por eso Que no tengas Ese miedo Y este Sí Yo creo que a veces Dices Ay que no me vean Pero De todos modos Uno le está dando Ese alimento Que es la música Al público A la gente Que les puedes alegrar Su día Este Tocándoles Música Y eso es que Te felicito Por eso Bueno Este Ahora por último Platícanos De De Algún Gran logro O O una vez Que Tú te sentiste Muy Este Satisfecho De poder haber tocado Ya Sea En un cierto lugar O Que se yo Con Con Un Una En un foro especial O no sé Que es algo Que tú puedes Hablarle al público Que te ha llenado El corazón Y dado gracias De ser músico Pues He tenido Varios Varios Logros Personales Yo los llamaría Logros personales Que se los dedico A la gente Obviamente Se les debe a ellos En ocasión Un amigo Que confía En mi trabajo Jesús Él es Restaurantero Cocinero Chef Me invitó A su pueblo Ayotlán Se llama A tocar En un En un café Me dijo Oye Yo te pago Los viáticos Te doy No sé Algo simbólico Por lo del día Pero más que nada Te invito A que la gente ¿Cómo se llama el lugar? Ayotlán Ayotlán Jalisco Ayotlán, Jalisco Un lugar muy Muy lindo Muy lindo Gente Muy amigable Un pueblo Bastante Bastante lindo Visiten Se los recomiendo Él Me invitó Sin saber Que me esperaba Un escenario Grande Mucha gente Bueno Y había publicidad Perifoneo En las calles Con mi nombre Anunciándolo Había O sea Yo pensé Que era algo Como pequeño Para el café Porque él me comentaba Que era un café De sus familiares Su sobrino Sí Y pensé Que era algo pequeñito Vino gente De otros De otras localidades Así De Ara Redonda De las rancherías Sí De las rancherías A verme ¿No? Qué padre Que lo disfrutaran Que te viesen Con ese respeto Fue para mí Mexicano Para la gente Para la gente Porque curiosamente Pensé que por ahí Iba a ir la noche Cuando ya me vi En el tema Ahí En el problema Sí Empecé a sacar De lo más recóndito De mi corazón Mi repertorio Mi repertorio De este tipo ¿No? Para querer yo Dar gusto Sí Pero como se fue De desarrollando la noche Terminamos con Serrat Terminamos con Silvio Qué bonito Y la gente ¿Qué tal? La gente respondió Magníficamente bien Y fue uno De Eso ha sido uno De los De mis mayores Logros personales Mi querido Luis Se nos acaba el tiempo Te quiero dar las gracias Por estar aquí En mi canal Este ¿Por qué no nos platicas Un poco De lo que piensas Tocar Para nuestra audiencia? Bueno Quiero tocar un poco De folclor Me gustaría tocar Un tema Que no sé Yo lo considero folclor No es tan folclórico El asunto Algo de Gustavo Pena Del príncipe Uruguayo Y esta canción La conocí por accidente Me la compartió Un amigo De Este Morelos De Cuautla Eduardo La Lapa Ok Él me Él me enseñó Esta canción Me gustaría compartirla Porque es Importante Muy bien ¿Y cuál otra? Quisiera Quisiera que me acompañaras En una canción Algo de Algo de Roberto Carlos Algo De Brasil Du Brasil Du Brasil Mucho abrigado No tan abrigado Porque no es Tanto feir Muy tupido Buen canción Sería ¿Qué será bueno De Roberto Carlos? La de No te apartes De mí Esa No te apartes De mí Y otra más A ver Una con el ukulele Una con el ukulele Podemos tocarla De como que no De Gustavo Pena Con el ukulele Podemos Hacer algo De cultura profética Me gusta mucho Cultura profética Muy bien Con la guitarra eléctrica Muy bien Querido público Prepárense En unos minutos Estará con ustedes Luis Alberto Ortega ¿Qué es lo que Quieren que le hable, quieren que escumpa lo que se observa bajo esta lupa Quieren que tire de la conciencia nuestro llamado a la razón Quieren que le hable a oído sordo, que lo se leve, que toque fondo A oído necio, palabras sordas, si se conforman, pa' que existir En estos días busco amor, pensar en cosas que me hagan reír Me sobran rimas al dolor, por eso eso lo busco, busco invertir Tiempo en mi rima, más seducido Tú no sabes que sí Tú no sabes que sí Quieren que griten, que agiten masa y que critiquen todo lo que pasa Porque este juego de la costumbre no se critica por criticar Y lo que sale por esta boca jamás se mira ni se equivoca Y esto que he dicho yo en el trayecto aún sigue siendo el ideal Pero hoy en estos días busco amor, pensar en cosas que me hagan reír Me sobran rimas al dolor, por eso eso lo busco, busco invertir Tiempo en mi rima, más seducido Y me voy a lucir, tú no sabes que sí Baby Bravo, bravo, excelente Jesus Yo pensé que podría quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisa No te apartes de mi amor Yo pensé que con tanta experiencia lo conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Por la falta que me haces aquí Por todo lo que veo en ti No te apartes de mi amor Tu amor que yo esté en el de la vida lo he encontrado solo en ti Mi gracia que tú no estás aquí Y eso seré ese que no sabe nada Está sabido ser feliz No, 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 no No, 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 no No pensé que este aire inocente me enseñase el mundo Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti, no te apartes de ninguno. Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti, no te apartes de ninguno. Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti. Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti. Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti. Me ganó la emoción. Para cantarte a ti, para escribir de todo en el silencio y de perfil. Como sumar, como escenario, como escenario para existir. Primero del segundo del año. Mientras esta mujer rompe el espacio para inventarse al fin. Para mirarla toda en el silencio y de perfil. Como sumar, como escenario para existir. Y es que no importa que me haces aquí y por todo lo que veo en ti. Si no han probado que me haces aquí y por todo lo que veo en ti. No, 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 no. Se retiene el reloj sobre los ojos Cada día que resbalan por sus hombros Se puede hablar Que se ahoga en su pelo Pero la liberas tú Por hoy diamante Por un instante De tono azul Y es que no importa que digan Que está trillando Hablar de amor que maldí Si no han probado La noche en sus brazos de sol Y es que no importa que digan Que está trillando Hablar de amor que maldí Si no han probado La noche en sus brazos De sol Mi querido Luis Alberto Ortega Muchas gracias por estar conmigo En este canal Fue un honor Este De veras Eres una persona muy Este Interesante Que mucha gente realmente no sabía de ti Espero que este video Lo compartan muchas personas Para que vean En realidad Quien es Luis Alberto Ortega Que pues Muchísimas gracias Maestro Diego Por invitarme Actualmente estoy tocando En Marriott En Santo Lobito En San Pancho Por si gustan visitarme Tengo Pues pueden seguirme Por Instagram O en Facebook Como Junior Ortega Estamos trabajando En mis redes sociales Actualmente Y Pues muchísimas gracias Buena vida a todos Vamos a compartirles Algo de De musiquita Y pues Esto fue algo De mi vida Gracias Gracias por invitarme Una vez más Pues seguimos Él es Luis Alberto Ortega Yo soy Diego Mondragón Cuídate mucho Y cuida A tus amados Hasta pronto Hasta pronto Esta próxima Gracias por ver el video.